Uculmana entregando para Acazuzo y gol, autogol de Perú, increíble una pelota complicadísima, Uculmana no pudo entregar con comodidad al portero Acazuzo, alcanzó a manotear el balón, gol de Honduras a los 6 minutos. Mendoza, libre de marca, también se suma Drummond, Caballero, Caballero afilando gente, Caballero, Uculmana, Caballero y gol, qué bonito gol de Honduras, cuatro hombres se quedaron en la sala, vean ustedes cómo comienza a afilar gente este jugador Caballero, ahí vienen ustedes, miren ustedes, toquecito corto dejando atrás a la gente y Uculmana con cierto miedo y cuando sale Acazuzo le acomoda la pelota hacia el sector izquierdo, dos para Honduras, cero para la pre. Aparece Navarro, Navarro en el área chica, Irano, remata y gol, autogol de Honduras, Chocón en el hombro del número 20, Anthony Kostly. Vean cómo domina la pelota Navarro, se la entrega Irano y su remate que iba a ir bajo el choque en el hombro. Se va Drummond, sale Acazuzo, Drummond y gol. Gol de Honduras, Drummond, qué fácil entran los hombres de Honduras en estas jugadas con pelotas dominadas. Nueve años de...